No veo al Madrid tan superior. ¿Y el Madrid ha tenido miedo? No, no, no. Esperamos un partido más difícil. O sea, el Madrid un tiro a puerta, un tiro fuera, tiro bloqueado y tres corners. Y está cero tiros, cero fuera, cero corners, cero trozos. Gran base de Cros para Vinicius. ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos, Vinicius! ¡Gol, gol, gol! ¡Qué dijo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Madrid! ¡El pase es una maravilla de Toni Kroos! ¡El control de Vinicius es la segunda maravilla de la jugada! ¡Y el tercero es la definición de Vinicius, de Vinicius para el Madrid! ¡27 de la primera! ¡Marca el Madrid! ¡Marca Vinicius! ¡Real Madrid 1! ¡Liverpool 0! ¡Y vaya subidón del Santander! ¡Que te da 15.000 labios por traer tu nómina para un viaje a Europa hasta el 30 de junio! ¡Vamos! ¡Despega y vuela con Santander! ¡Guau! ¡Maldirica! De 10 minutos di que él no me salió el curso fin. ¡Exactamente! ¡Iguelito! ¿Para qué querías traer a Mbappé? ¡A ver si al final va a tener gol! ¡Segundo gol de Vinicius en Champions! ¡Ya han vencido lo que va de temporada! ¡La jugada es magnífica! ¡Fantástico también! ¡No le quité ningún mérito! ¡Lo de Kroos es extraordinario! ¡Pero lo que ha hecho Vinicius lo mismo que le criticamos! ¡Ha hecho un control con el pecho! ¡Y luego encima lo mejor de todo es que le ha pegado regular al balón! ¡Por eso ha entrado! ¡Que es lo mejor de todo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gol! ¡Gol del Madrid! ¡Qué espectáculo del equipo español! ¡Le han vuelto a cazar a la espalda al Liverpool! ¡El Liverpool está borrado del mapa ahora mismo! ¡36 de la primera! ¡Ascensio solito! ¡Ascensio el segundo! ¡Marca el Madrid! ¡Real Madrid 2! ¡Liverpool 0! ¡Los goles con el Santander! ¡Que te lleva de viaje a cualquier ciudad de Europa! ¡Trae tu nómina al Santander! ¡Te puedes llevar 15.000 labios! ¡Vamos! ¡Despega y vuela con Santander! ¡Wow! El daño que está haciendo la velocidad de Vinicius y la clase en el pase de Kroos. Ahora, por tapar ese pase, no sé si era Vinicius o Amendi, por cierto. Alexander Arno se tira en plancha a despejar un balón y lo convierte en una asistencia de gol a Marco Asensio. ¡2-0! ¡Banquillo Miguelito! Construye una alianza con sus dedos. Sexto gol esta temporada. Asensio, segundo en Champions. Creo que lleva cuatro partidos consecutivos marcando al Mallorquín. Lo de Kroos es una cosa de locos, el partido que está haciendo Kroos. O sea, tener una defensa adelantada, Maldini, y dejar a Kroos pensar es pegarte un tiro en el pie o algo parecido. Pero fijaos en la labor que está haciendo todo el equipo en defensa en el robo de balón. A mí me parece que es el gran acierto del Madrid de hoy. Partido Coral, sí, señor Sánchez. Es que es todo el equipo, todo el equipo. Está trabajando todo el equipo. Acuérdate, Paquito, del WhatsApp que te dije. ¡Banquillo! ¡Liverpool 1! ¿Sabes lo del Santander? Que te dan 15.000 labios por traer tu nómina para un viaje a Europa hasta el 30 de junio. ¡Vamos! ¡Despega y vuela con Santander! ¡Banquillo! Posición correcta porque Lucas había hundido con Mane. Sí, por poquito, pero sí está así. Primer tiro dentro o fuera de Liverpool. Gol. ¡Miguelito Banquillo! Bueno, pues es el sexto gol del Egipcio en la Champions. Lleva cuatro partidos consecutivos viendo portería. Me daba la impresión de que incluso estaba besando el césped. Sí. Bueno, a ver, el Madrid tiene que levantarse ahora. Vosotros, vosotros que estáis... Yo es que no entiendo cómo no lo habéis visto. Nada más empezar el segundo tiempo... El rival también juega. Muchas veces no puedes hacer lo que quieres. Pero si no, es que el Madrid ha salido atrás. Y lo habéis visto. Es que yo lo he visto en un momento. Pero si es que lo siguen revisando, ¿eh? Yo creo que el Madrid no ha salido atrás. El Liverpool. Vosotros tenéis claro que... Sí, sí, claro. ...corner en contra, que pasa mucho eso, ¿eh? Benzema. La saca Benzema para Madrid. Mira, lo quita, lo quita dentro del área. Lo quita para Vini. Vini, 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 Vini. Gol, 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 gol. ¡Ah, va! ¡Gol! ¡Vini, Vini! ¡Ay, está Vini! ¡Vini, Vini, Vini! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Hmm, ha metido el tercero. ¡Vini, Vini, 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 Vini! ¡Bichicius abajo y el bote! ¡Doblete del brasileño! ¡64 de partido! ¡Vuelven los dos de distancia! ¡Marca el Madrid! ¡Marca Vinicius! ¡Real Madrid 3! ¡Liverpool 1! celebra este gol viajando a cualquier ciudad de Europa porque si traes tu nómina al Santander te puedes llevar 15.000 avios, consúltalo en bancosantander.es vamos, despega y vuela con Santander el que no tiene gol lo ha ido a encontrar en un día tan señalado como los cuartos de final de la Champions, este entre las piernas del central y pegadito al palo de Alisson Panquillo Miguelino y es que igual tiene gol, lleva 3 en Champions 6 en lo que va de temporada, lo mismo ya que Casemiro, segundo máximo goleador del equipo, el pase con el interior de Modric y otra vez Vinicius se señalaba el escudo y también al Cepe como diciendo yo me quedo aquí